Y de explicar de que no se vayan por ciertas ramas, ¿no? Porque a veces es una cosa... ¿La tele o...? La tele, porque... Empiezan a decirse tantas cosas... Claro. Trato de no hablar mucho del tema, pero... De decirse tantas cosas que se inflan por ahí, se van por otro lado, por otra rama, que no es. Veo que les preocupa mucho lo que se dice en la tele. Recién Víctor Hugo estaba preocupado, me hago experiencia con esto, ¿eh? También por lo que decía en la tele, por lo que dijo la Nata, por lo que dijo Géuna, por lo que dijo este, por lo que dijo el otro. A vos te preocupa lo que dice en la tele. ¿Por qué les preocupa tanto si la vida es una charlatanería permanente, sobre todo cuando vos estás en televisión, famosa, conocida? La vida es una charlatanería con todo revío que no para. ¿Por qué tanto te preocupa? ¿Qué entidad tiene lo que digan los demás? Porque nosotros, justamente, somos quienes demostramos, quienes damos el ejemplo y quienes, de alguna manera, llegamos a la cabeza de la gente. Pero vos crees que la gente... Sobre lo que sea. Porque si vos decís algo de cierta persona a toda la gente, ya piensa que esa persona es así. ¿Y qué te importa? ¿Y si es así en la vida? ¿Qué te importa? Pero vos crees que la gente que habla de vos, mal o bien, te conoce? ¿Tiene idea cómo es tu vida? O lo que dices es una hipótesis... No, pero no está bueno. Pero es inevitable. La gente habla sobre la gente todo el tiempo. Vos también, cuando estás seguramente con tu familia, también hablas de otra gente. Y no hablas en la tele, pero inevitablemente todos hablamos sobre los demás porque es una manera de no hablar de uno. Es más lindo hablar mal de los demás. ¿Y qué es más lindo que hablar de uno mismo también? No, porque no se puede hablar de uno mismo y ser justo. Porque no, ahí está el error. Sí, porque nunca vas a reconocerte como son y sabés cómo sos en el fondo. Y pero eso es lo mejor, ¿vos sabés? Pero la gente... Es nada más lindo que conocerse uno mismo. Sí, pero te conoces nunca. Y brindás lo que sos vos. Sí, pero eso te... Brindás tu luz, brindás tu energía. Yo lo que te digo es, ¿qué te preocupa tanto aparecer en la tele? ¿Qué querés que te diga la gente? Primero, bien nos va a hablar. Primero, porque se llaman ataques de envidiosos. Nunca van a hablar bien. Es muy raro que la cantidad de gente hable bien, bien, bien todo el tiempo a día que aparece en la tele todo el tiempo. No sé, yo creo que más bien... No pasa eso. Yo creo, Mauro, de que la persona de que habla o critica a otra es porque no está bien consigo mismo. No sé, pero eso, dígalo. Si vos estás bien y feliz con vos mismo, ¿qué necesidad tenés de criticar a todos? Sí, a mí nunca me importó un pepino. Y tengo 48 años de televisión y de radio. Y tal vez porque vos estás bien con vos mismo. No, porque entiendo que la gente habla del otro sin saber de qué habla. Yo tengo un hijo que es periodista, tengo dos hijos, ¿no? Una hija psicóloga y un hijo periodista, que es Jonathan. A mí me da risa cuando me explican a mí cómo es mi hijo periodista. Me lo explican a mí. Entonces... No, no, es divertido. Porque si tan idiota puede ser, mira, tu hijo es así, es diferente, es mejor, es peor, por esto y por esto. Muchas gracias, digo. La mamá y yo no tuvimos nada que ver... No, mejor que yo, sí, mejor que yo, es seguro. Pero me da risa porque me explican las características del pibe. No sabe quién lo crió, cómo lo crió la mamá, cómo lo crió la hermana, cómo la hermana que es mayor. Y te explican las características. Y vos decís, pero este tipo está loco. Tenés que considerar un poco que los que dicen lo de afuera cosas. Están locos, están locos. Te explican a vos como tu vida. Tal cual, y sabes la gente que me cruzo por ahí, que está como muy, obviamente, al tanto de todo lo que está sucediendo con Matías, y me dice, no, porque Matías no era así, porque yo lo vi dos veces. Hecha la culpa. Y vos decís, perdón, decís por dentro, lo viste dos veces, compartiste dos eventos y sacás conclusión de cómo es Matías. Soy amigo íntimo, te dicen, mi amigo Matías. Te puedo contar, yo que duré un año y pico viviendo 48 horas. Del día, ¿entendés? Y siempre difieren cosas jodidas, como que vos le hiciste esto y lo otro, yo sé que es muy paranoico eso. Con vos era así, con este dos A, porque... Es para joder, es para joder. Igual hay una realidad también, cada pareja es un mundo. Vos, como sos con tu señora, no vas a ser igual que como fuiste con otra ex mujer, ponele. No tuve yo. No importa. O novias, o novias, no importa. Creo que cada pareja es un mundo. Uno puede, en cada pareja, decir, no repito ciertas actitudes que tuve en la otra, pero sí repito las que son positivas, porque es lo que adapto nuevamente en una pareja, porque uno es como que va construyendo y va sabiendo lo que no gusta y lo que gusta, con el grado de la madurez, ¿no? Pero con ninguna pareja uno es igual, porque también vas creciendo y vas adquiriendo ciertas experiencias. ¿Cómo lo definirías, no, no, el estado de Matías? ¿Cómo te referís a Matías? ¿Cómo es? ¿Cómo lo definís en general? Me decís Matías y se me viene enseguida a la mente una persona...